Hola Valetubers, bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video, estamos hoy día en el Coney Active y aquí estamos con mi amiga Valeria y aquí estamos con el enano y mi hermano Diego Bueno, comenzamos con este video, vamos a iniciar a subirnos al primer juego porque vamos a iniciar de al fondo hacia atrás, ok? así que vamos al primer juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!